El diálogo continúa Roberto, acabo de confirmar, están aún reunidos, recuerden que ayer fracasó, bueno representante porque en principio se invitaron a los cinco principales partidos, porque era un representante, Leonel que yo ayer tenía la información, su representante fue ayer, no Leonel dijo que no, la Fuerza del Pueblo dijo que no, si pero ahí estuvo, la foto salió en todo el periódico, y el PRM ni siquiera entró ayer, si salieron, se fueron, no salieron no, No, ellos no entraron, ellos se quedan en el lobby, en el lobby Correcto, ayer fracasó, fracasó el esfuerzo, y más con la presión del toque de las pailas, por supuesto, de los diferentes grupos, Somos Pueblo, Creo en TRD, Santiago, Protesta, Ciudadanos, todos los grupos que están ahí, que estuvieron en la Plaza de la Bandera y siguen yendo, pues ahora se están protestando a las afueras de la reunión, el diálogo nacional que se quiere realizar, sobre todo de cara, a lograr más transparencia y que funcione bien las elecciones del 15 de marzo, próximo 15 de marzo y del 17 de mayo, para devolverle la credibilidad al organismo que es encargado del montaje de estas elecciones. En estos momentos se está haciendo el segundo intento para ver si se logra, porque ya los jóvenes han hablado, han dicho que van a hacer su propio diálogo, Roberto, ellos se están motivando y están invitando hasta los representantes de Junta de Vecinos, y ellos proponen de que se ha filmado, se ha grabado, que permitan a todos los medios de comunicación y que se transmita en vivo, son parte de las peticiones que hacen los jóvenes. La de hoy no están, está privada como lo habían pautado, ellos no quieren a Agripino, Núñez Collado, dicen que no les representa, que Agripino solo representa el poder fáctico, es la verdad por otros esfuerzos que tampoco funcionaron de manera correcta. El fiasco del caso de Punta Catalina, que eso quedó medio en el aire, quedó para los libros de historia, esa mediación que ha hecho este Consejo Económico y Social, pues así están las cosas, en estos momentos se está dialogando, vamos a ver qué va a pasar con los muchachos. Porque ellos están pidiendo un diálogo, ellos propusieron al padre Rogelio Cruz, propusieron al doctor Heredia, entre otras personalidades, yo, lo que tú dijiste del tema de que se ha transmitido en vivo, y creo que sí, yo decía al principio del programa, Raquel, y amigos televidentes, que esto no es un asunto, que esto es una empresa privada, el gobierno es de todos los dominicanos, esto es una administración, y los políticos, vuelvo y recaigo, políticos tienen que entender que esto no es de ustedes, el país no es de los políticos, ni del partido que esté de gobierno, este es todo, y por ende, todo el que quiera, si yo quiero participar en ese diálogo, y mando una solicitud, hay que invitarme, porque yo tengo derecho, pero obviamente, eso se hace en un lugar limitado de espacio, pero vamos a transmitirlo, que el país vea lo que está sucediendo. ¿Cuál es el problema de ser transparentes? Incluso, atención, porque aquí, los políticos, lo primero que tienen que hacer los políticos es actualizarse y modernizarse, porque por eso la disyuntiva y la distancia que hay entre la juventud de hoy, con los políticos octodorsos tradicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué hicieron y qué han hecho los políticos? Conectar a través de los medios digitales, que es la forma de llegar a la juventud masiva. ¿Qué hizo Barack Obama? Recuerdo cuando comenzó la fiebre de YouTube. Barack Obama, y en un debate que se hizo, habría un canal de YouTube donde yo colgaba mis preguntas, y esas preguntas salían al aire, preguntándole, haga lo mismo, político, es que usted no tiene asesores que le puedan decir las cosas. Muchos tienen, que muchos no se dejan, muchos no se dejan asesorar. Mira, la reunión acaba de ser levantada y dice que continuará el próximo viernes. O sea, mañana. Sí, asumieron la recomendación de la transmisión en vivo, según acaba de colgar el diario. O sea, esa reunión era acordando para hacer otra reunión. Sí, es como era de protocolo de organización. ¿Qué dice Leonel? Estuvieron presentes cuatro partidos, entre esto el PLD, el Partido Revolucionario Moderno, por supuesto, acordaron invitar y también a Participación Ciudadana, que fue otra de las instituciones que estaba reclamando pertenecer a este diálogo, así como también Manifiesto Ciudadano. ¿Participación fue sin invitarlo? Sí. Ahí uno hay que invitarlo. Entonces, acordaron también a una representación de los jóvenes manifestantes y de la conferencia del Episcopado Dominicano. O sea, no a Grifino nada más, sino a la conferencia. ¿Tú sabes a quién también tienen que invitar ahí? Una representación de las iglesias evangélicas. Correcto. Desde el principio se ha estado promoviendo, hay quienes hayan estado promoviendo esto. Y en la encuesta que salió, Payne... Mañana será las 9 de la mañana, igualmente en la Pontificia Universidad Católica Madre de México. La encuesta que salió, ¿cuál fue la Payne? Bueno, en Sean, pero también la del Diario Libre, la Greenberg. La Greenberg, aparte de los aspectos políticos, daba luz sobre las religiones y la iglesia evangélica ha ido creciendo. Pero bastante en este país. Entonces, creo que es justo, que tampoco la iglesia evangélica no la ha visto pronunciarse. No sé si tú lo has escuchado algún representante de las iglesias cristianas. Mira, en estos momentos están haciendo una rueda de prensa en vivo, el Consejo Económico y Social. Vamos a ver si podemos conectar, señor director. Pueden entrar a internet, el listing diario lo tiene ahí en vivo. Sí, pero vamos a ver si a través de un canal nacional podemos enlazar, señor director, para ver qué está sucediendo. Pero está en vídeo, en vídeo, en el mismo periódico. Vamos a mandarle ese link a la producción para ver si podemos llevarle minuto a minuto lo que está sucediendo. Porque, señores, esto es importantísimo, lo que está sucediendo. De ese diálogo se pueden dar muchas cosas. Claro que sí. De ahí dependen muchas cosas. Ahora mismo están hablando y dando estas pautas que acabamos de dar a conocer. Será transmitido en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana e involucrarán los sectores que han estado pidiendo. La participación ciudadana, el episcopado, pero también los otros partidos políticos minoritarios, también algunos representantes. Y fundamentalmente los jóvenes que han estado protestando desde el mismo 16 de febrero de las suspendidas elecciones. Yo para invitar a los partidos minoritarios invito a los jóvenes. Sí, sí. Eso es lo que van a ocupar. Un asiento. A nada. Exacto. A nada. Esos partidos pequeños. Yo soy de los cabos que deberían de cancelarlo. De sacarlo del sistema. Eso se llama como la película que ganó el Oscar. Parásitos. Parásitos. Sí. Es un partido parásito. Que no tiene nada que ver con el parásito como tal. Si no es la simbología de cuando tú te conviertes como un parásito porque te adhieres, como que te acomodas y vives de otra gente. Exacto. Uno dice parásitos por eso. Porque parásitos lo que hace es que se viene aquí, se comió eso. Te chupa la sangre. Se va allí. El parásito vive. Vive del otro. De otro. Entonces esos partidos pequeños me dicen que son parásitos. Oye, no he visto qué ha aportado en un partido para que otro partido gane en este país. Dos o tres votos. No, que no. No su significado. Pierden personalidad jurídica si no están presentes, además del aporte económico que le da la mano. Ah, bueno, estamos conectados en vivo. Vamos a ver si lo ponemos aquí también. No, no, tenemos problema aquí. Asunto del circuito. Ok, pues vamos a darles unos segundos, unos segunditos. Si hay audio, vamos a escuchar. Por favor, conectar con la rueda de prensa. Vamos a pasar a Fuenz Spring, señor director. O acaba de terminar, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si podemos conectar con el audio, a ver qué está pasando, porque esto es importantísimo. Sí, sí, fundamental. O sea, tenemos una selección encima, tenemos unos partidos, tenemos una junta y una sociedad que nos aporte de acuerdo. Así es. Bueno, mientras hacemos conexión, ¿qué te parece si hay otro tema también que hay que darse en el mismo tema de las elecciones? Novedades del proceso. Fíjense, la Junta Central Electoral ha dado a conocer en lo que va de año ya 20 resoluciones tras estas suspendidas elecciones. Pero vamos a conectar, antes de continuar con este comentario, vamos a conectar con la rueda de prensa en Santo Domingo, en la Pucamaima, el Consejo Económico y Social. Adelante. Espérate. Denme un momentito, Monseñor, por favor. No. A ver. Conexión, todavía Monseñor Agripino no ha comenzado la alocución en esta rueda de prensa nacional. Entonces, los medios están ajustando sus micrófonos, se están instalando bien para poder capturar cada uno de los detalles que se han pronunciado por el representante del Consejo Económico y Social. Esto está ocurriendo en vivo ahora mismo en Santo Domingo, en la Pucamaima. Te tengo una premisa. ¿Ah, sí? Sí. Otra, vamos, vamos. Sí. Atención, país. Entra para acá, Cata, me puse los lentes, antes de que comience la rueda de prensa. Atención, país. Atención, San Francisco de Majorís. Me llegó el dato, me llegó el dato, que el PRD se va a independizar aquí en San Francisco de Majorís, de la coyuntura, y lleva a sus candidatos. Bueno, a nivel municipal van independientes. Sí, pero a nivel congresional. A nivel ya presidencial y congresional. Y ya me di en nombre de uno que va como diputado. Sí. Incluso, hay una reunión que ahora... En estos momentos. Bueno, voy a llamar a esa persona, voy a llamar para confirmar si es así. Y vamos a dar la premisa. Le conviene. Sí. Mira, a propósito, mañana, mañana estará Carlincha Bebe y el lunes estará Franklin Romero aquí en el programa. Estamos haciendo los puestos para traer también a la candidata. A doña Miledis. Atención, atención a los asesores de Miledis Núñez, ya que ella no coge el teléfono. Díganle que la estamos llamando. Por Dios. Que le estamos abriendo el espacio porque queremos traerla aquí, al programa. Sí, porque es la única forma. Sí, 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 sí. Y solo ganan ellos los candidatos con venir a los medios. O sea, mi querida ingenier, mi amiga, por eso. Claro, y mi amiga. La estamos llamando. Ay, amiga tuya también. Sí, sí, sí. La estamos llamando para traerla al programa porque queremos conversar con usted antes de las elecciones. Entonces, atención, sus asesores, mi hermano Israel. Díganle que tome el teléfono, por favor. Que sí, que le digan que tomen el teléfono. O tome el teléfono. Además, si usted quiere, llame ahora aquí al canal. Y atención a los asesores de Miledis. Para agendar fecha. Que llame para nosotros comprometerla el día que ella quiera, que no sea viernes ni el lunes, la semana que viene, para traerle aquí un programa especial antes de las elecciones municipales. Ya.